10 de la mañana con 23 minutos, vamos a establecer una comunicación con la señora Nora Vedano, presidenta de la Agencia Córdoba Cultura. Nora, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás y cómo está la audiencia? Acá está la audiencia, está con este día lunes, gris, un lunes que nos tiene a todos en casa, los que pueden, por supuesto, y que nos tiene esperando cómo se va realizando la comunicación de esta nueva etapa de la cuarentena. Nora, ¿qué a usted la encuentra en Villa María? Sí, sí, nosotros estamos viajando, es decir, los días lunes estamos acá y estamos viajando algunos días de la semana a la sede de la agencia en Córdoba, por supuesto, con todos los cuidados, con todas las autorizaciones, pero hay un momento donde hay determinadas acciones administrativas que hay que hacerlas con la firma pertinente o las firmas correspondientes, así que, pero hoy lunes estamos haciendo el resguardo de cuarentena en nuestra ciudad. Muy bien, bueno. Acá hay sol, te aviso. Ay, no me digas. A pocos kilómetros, 90 kilómetros de ustedes, acá hay sol. Ay, bueno. Un poco de viento, pero hay sol. Acá no. Es un día otoñal. Acá está. Muy claramente otoñal. Está grisecito, grisecito acá, ¿eh? Y ya viene así. Bueno, ya le vamos a mandar las buenas ondas. Bueno, mánden un poquito. Bueno, Nora, el sector de la cultura es uno de los sectores que desde el punto de vista de la actividad económica es más golpeado. Para colmo necesita de público, necesita de gente y va a tener que esperar un poquitito más. Me imagino que ustedes estarán, bueno, ayudando en todo lo que más puedan desde la agencia. Sí, por supuesto. Hemos seguido trabajando, aún con esta cuarentena, en el mismo momento en que empezó esto y que nos dimos cuenta de que no iba a ser una cuestión de pocos días, nos sentamos a trabajar a través del sistema teletrabajo, cada uno desde su casa, y rebobinamos, reimaginamos, creamos, inventamos, creamos, innovamos, pero decidimos que había que seguir estando en el medio entre los artistas y el público. Por lo tanto, decidimos utilizar las redes, además de los canales de comunicación tradicionales como diarios y radios y televisión, pero utilizar fundamentalmente la masividad de las redes para poder poner al alcance de todos los espectadores digitales, como le decimos ahora, como los designamos ahora, el mundo de las artes, de las producciones artísticas. Así es como, además de trabajar con los sindicatos de músicos, sindicatos de asociación de actores, sindicatos del personal que trabaja en el sector audiovisual, con contribuciones específicamente que tienen que ver con la ayuda a aquellas personas que están en una situación de altísima vulnerabilidad, como podría ser la compra de alimentos o la distribución de objetos que son imprescindibles. Y por otra parte, lo más importante, hemos puesto en las redes, hemos colgado en las redes, como también se dice ahora, un programa que ya llevamos casi 80 ediciones, en realidad no las he contado bien, pero son todos los días de lunes a lunes, a las 15 horas y a las 21 horas, dos espectáculos por día. Dos espectáculos por día, algunos vivos, otros han sido grabados con anterioridad, pero nosotros con esos espectáculos que podemos poner en las redes y que llegan y que los promocionamos y los publicitamos para que en esos dos horarios el espectador digital se prenda a su teléfono o a su máquina computadora y puedan, a través de las redes, disfrutar de esos momentos con el arte. Esto también nos permite a nosotros contribuir económicamente con los artistas. Entonces, todos los artistas independientes que participan de este programa, con un vivo o con un espectáculo que haya sido hecho anteriormente, pero de lo cual él o ella es propietario o propietaria de los derechos, nosotros pagamos los honorarios correspondientes. Por ejemplo, hoy, que bueno, hoy es el Día del Himno Nacional, ¿no? Sí. El himno de nuestro Himno Nacional Argentino, hemos hecho una producción muy interesante que es el Himno Nacional Argentino Comentado. Está subido a las redes, pueden encontrarlo en el Facebook de Cultura, facebook.com barra cba.cultura, vuelvo a repetirlo, facebook.com barra cba.cultura, un himno muy interesante comentado estrofa por estrofa por estudiosos del himno, por historiadores e investigadores que comentan el espíritu con el que fueron escritas esas estrofas, esas palabras, esos conceptos. Muy interesante. Eso está ya desde la cero hora de hoy rodando por las redes. Y después, a las 17 horas, por ejemplo, tenemos cine. Entonces, invitamos a todos los que nos están escuchando que a las 5 de la tarde tomen su teléfono, tomen su compu, se conecten y puedan ver, puedan tener una charla y ver cine con María Ferrer, que es una cineasta sumamente interesante, moderna. María Eugenia Ferrer, reconocida, Nora. Muy, muy conocida. María Eugenia Ferrer, muy, muy, muy atractiva, muy, muy atractivo, así, literalmente, muy atractivo conversar con ella sobre cine. Y luego, a las 21 horas, a las 21 horas nos vamos a descansar de la risa con la Bicho y, de alguna manera, en un homenaje a Sergio Denis, un espectáculo lindísimo de muchos, de muchos minutos en los que la Bicho maneja un auto y lleva de copiloto a otro artista. Y los diálogos que se producen entre ella y el copiloto, en este caso, Sergio Denis, como, por supuesto, la audiencia comprenderá, esto fue grabado y filmado con anterioridad al accidente que ha tenido este gran artista. Pero todo esto a nosotros nos permite, mañana martes, por ejemplo, a las 5 de la tarde, el coro de cámara del Teatro San Martín pone a disposición de todos los espectadores digitales un espectáculo maravilloso. El coro de cámara es excelente. Y después, a las 21 horas, tenemos un festival de jazz. Tenemos radioteatro y tenemos teatro, es decir, radioteatro como en los viejos tiempos, con episodios dramáticos, llenos de amor, 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 amor es así, todos retorcidos, difíciles. ¡Qué máscate! ¡Qué complicación! Sí, 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 pero bueno, como en los tiempos de hace muchos años, donde no había televisión y lo que se escuchaban eran los radioteatros a través de la radio. Pero digo, desde Dolina, esta semana, desde el Negro Dolina y su exposición en el Congreso de la Lengua en marzo del 2019, que fue magnífico, aplaudido de pie, hasta tenemos esta semana, en sus últimos cuatro días, cuatro magníficos bailes para bailar en tu casa, mientras te quedas en tu casa, te invitamos a bailar con el Negro Videla, Fernando Vladis, el Turco Julio y el Negro José, jueves, viernes, sábado y domingo que viene. O sea, a nosotros con esto, mientras estemos en esta situación de impedimento, de poder facilitar el encuentro entre el artista y el público y el espectador, estamos intentando que sigan relacionados, ¿no? Que sigan estando muy, muy cerca a través de las redes y con la intervención de la Agencia Córdoba Cultural, del Gobierno de Córdoba. Así es, bueno, y ayudando también a los artistas, porque es otro aspecto de la promoción de la actividad cultural. Sí, sí, claro. Los artistas, en general, y mucho más cuando son artistas, que hacen mucho esfuerzo para abrir este camino. Tenemos artistas nacionales que con una generosidad importante, que hay que agradecer y que hay que dejarlo bien sentado, nos han grabado sus espectáculos sin percibir sus sonorales. Y entonces nosotros podemos dirigir los fondos del presupuesto a aquellos que con mucho esfuerzo están abriéndose camino en el mundo del teatro, en lincos teatrales, salas independientes, músicos con bandas de rock o de folclore, que realmente la situación los ha perjudicado enormemente. Pero no ha habido opción. O nos cuidamos y nos seguiremos cuidando, tomando todos los recaudos, con esta flexibilidad que hoy se da, tomar todos los recaudos, salir solamente para lo imprescindible, y por eso nosotros seguiremos con este sistema de llegar a la casa de cada espectador digital. A la casa no, llegar al teléfono o a la PC de cada notebook, de cada dirigente, de cada espectador digital, con arte, con cultura, con entretenimiento, con humor. Con humor también, porque he visto también que tienen humor. Nora, le pregunto porque ya tienen tiempo de hacerlo y lo habrá medido alguien, o por lo menos habrá hecho alguna observación. Me imagino que se ha ampliado el abanico de público con la incorporación de estos productos culturales en estos nuevos formatos. Sí, por supuesto. A ver, nosotros estamos teniendo un rebote, estamos teniendo una información sumamente alentadora al final de la jornada cuando podemos contabilizar la cantidad de reproducciones que tienen estos espectáculos y la cantidad de gente que está conectada, siguiéndolos en esos horarios que mencionaba recién. Realmente ha sido muy, y es muy, muy interesante. Hoy las redes y la página de la agencia Córdoba Cultura está en aproximadamente 100.000 visitas y eso hace que también sea de muchísima utilidad para el artista. Dios querrá que sea más pronto de lo que sospechamos, la vuelta del público y los espectáculos. Aún con todas las medidas, pero será necesario mantener esta publicidad, esta divulgación que se hace día a día a través de la masividad de las redes para que cuando puedan volver a producirse los espectáculos presenciales, que la concurrencia sea muchísimo mayor, no solo por el reencuentro, sino por el disfrute del arte, de la música, del teatro, del cine. Y estamos pensando en opciones, estamos viendo cómo vamos a trabajar en esta etapa en esta etapa en que a lo mejor el artista tiene el permiso de trabajar, pero no podemos todavía convocar a grandes masas de público. Es decir, nos parece que va a haber esa etapa donde el artista podría trabajar, pero no se le permite todavía que un teatro se abra o que un cine se abra y asista el público. Así que, bueno, estamos pensando en toda la tecnología que tenemos a disposición, poder hacer recitales y transmitirlos vía streaming, ver la posibilidad de conexión para las presentaciones de libros, para las presentaciones de obras de teatro, en directo, en vivo, por streaming, lo cual también tiene una rentabilidad para el artista. Así que, bueno, trabajando muchísimo, tratando de sortear este obstáculo que nos ha puesto el destino de la humanidad, no solo a la Argentina, a nosotros, los cordobeses, y siguiendo con la premisa de que hay que quedarse en casa todo lo posible para que la situación siga siendo manejable como hasta ahora. Así es. Bueno, Nora, le agradecemos el tiempo que nos ha destinado y hermoso, hermoso todo esto que están realizando desde Córdoba Cultura. Todos los que nos están escuchando, invitados a sumarse, más de uno ya lo está haciendo, a sumarse también, los que no sabían, a esta propuesta. Volveremos a los autocines. ¿Qué opinas? ¡Ay, sí! Yo miraba eso también. ¡Qué lindo sería, ¿no? Una buena hamburguesa, arriba del auto, disfrutando de una excelente película. Bueno, también estamos trabajando en eso. ¡Ay, qué lindo! También estamos trabajando en eso, para que la industria cinematográfica pueda tener la continuidad que necesita. Somos Córdoba con el polo biovisual, es una fuente de atracción para la filmación de películas maravillosas. Así que vamos a ver si podemos continuar con esto, ¿no? Y como no, seguramente va a pasar un tiempo más antes de que podamos volver a encontrarnos en un cine. Bueno, ¿por qué no encontrarnos en un autocine? Y aparte, una experiencia que los que la han vivido... Para los más jóvenes, única. ¡Sí! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Ay, de todo, ay, de todo! Bueno, qué lindo, muy bien. Que tengan un buen día, una buena semana. Bueno. Y a todos, el equipo y toda la audiencia. Muchas gracias, Nora, igualmente. Y a seguir así, porque estamos en casa, pero no estamos detenidos, que es importante. No, por supuesto. Muy bien. Hasta luego. Nora Vedano, la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, aquí en la mañana de la FM. Vive con todas, todas, todas las novedades del ámbito cultural y cómo vienen trabajando. Recuerden, desde las redes sociales de Córdoba Cultura, 17 horas, 21 horas, son los horarios de las propuestas que son muy, muy interesantes y muy variadas.